A menos de dos semanas para que se renueven las autoridades de la Asamblea Nacional y la conformación de las comisiones especializadas legislativas, se delinea el escenario político en el Parlamento. Hay cuatro nombres de asambleístas que podrían ocupar la presidencia del Poder Legislativo. El más reciente, el del independiente Daniel Novoa. Un bloque de asambleístas independientes y gente que me apoya ha presentado eso como opción porque es una opción de consenso, es una opción que puede obtener votos de todas las bancadas. No es mi afán, mi afán es ayudar a que la asamblea salga adelante. Novoa además tiene un planteamiento de trabajo en caso de llegar a esta alta dignidad. No podemos andar trabajando de seguir en el día del árbol, en el día de las estrellas. Bueno, la gente se está muriendo en las calles, la gente no tiene medicinas en los hospitales, la delincuencia está descontrolada totalmente. Tenemos una función judicial en la cual está teniendo bastantes problemas y todo eso se puede reformar con una agenda correcta desde la asamblea, sincera y transparente. La bancada política más numerosa en la Asamblea Nacional, UNES, busca que una de las vicepresidentas del Parlamento llegue a la presidencia. También trabajan en la organización de las comisiones legislativas. Hemos establecido cuáles serían nuestras prioridades en ese sentido. Hemos informado a la coordinación en qué comisiones quisiéramos estar, permanecer o cambiar. Digo, formar parte. Ustedes saben que la dinámica de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones es distinta. Y luego a la interna hemos establecido que la opción para la presidencia de nuestra parte sería la compañera Marcela Holguín, primera vicepresidenta en este momento. Desde la izquierda democrática, la candidata sería Vilma Andrade. Es una compañera muy valiosa, que tiene mucha experiencia. Además de eso, es una mujer. Una mujer que tiene equilibrio y puede hacerle bien a la Asamblea Nacional. Pero este nombre está en análisis. No descartan apoyar a Virgilio Zaquizela, actual presidente de la Asamblea Nacional, que apuesta por la reelección. Estamos planteando la posibilidad de apoyar la gestión que hizo Virgilio, pero también hay otras personas que, en el caso de no alcanzar los votos que se necesita, pues estaríamos nosotros en esa línea. Desde Pachacútic, aunque no hay nombres definidos, la certeza es que tendrán candidato propio. Somos la segunda fuerza dentro de este Parlamento, lo cual tenemos compañeros aptos y probos para que puedan también ser parte de la presidencia de la Asamblea. No tenemos nombres designados, puede ser un hombre, puede ser una mujer. La bancada oficialista ha señalado que no es su prioridad pensar en la presidencia de la Asamblea Nacional o en el apoyo que podrían dar a una candidatura. Su preocupación está enfocada en el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Este tema podría convertirse en parte de negociaciones con las organizaciones políticas para definir autoridades. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.